Tú no sientes lo que siento, se me agita el corazón por dentro Dios que ganas de llamarte, crees que puedo aún volver a verte Un momento no es bastante, más te tengo y menos sé dejarte No te vayas nunca lejos, que sin ti no puedo, lo confieso Yo te ruego que no pares de tenerme aquí con tus palabras Necesito escucharte, siento el corazón que se dilata Dios que ganas de abrazarte, todo el mundo yo tendría en mis brazos Yo ya te quiero y es tan fuerte, que me acerco a ti paso a paso Siempre, tú jura que ese amor es para siempre Que yo te amo ya infinitamente Prométeme que ahora tú no mientes Si me miras estoy seguro, si me tocas sé que es verdadero Yo te ofrezco mi futuro, mis deseos y el corazón entero Pero nunca dejo de tenerte, siempre estás conmigo en cada instante Te necesito que te acerques, tú te acercas Tú te acercas pero no es bastante Siempre, siempre, siempre Tú jura que ese amor es para siempre Que yo te amo ya infinitamente Solamente, no dejes tú de amarme locamente Que nuestro amor no pasará Y ahora no pares las manos Las necesito sobre mí Que solo existo, solo si estás aquí Siempre, siempre Siempre, que yo te amo ya infinitamente Siente, que nuestro amor no pasará Y nuestro amor no pasará Y nuestro amor no pasará Y nuestro amor no pasará